El jueves y el viernes de la semana pasada, vinieron compañeros de MIDE Central, de la parte de Derechos Humanos y de la Dirección Nacional de Evaluación y Monitoreo, a comenzar con el primer censo trans en el Uruguay. Comenzaron en el departamento de Florida. La idea es conocer a todas las personas trans para la posterior construcción de políticas públicas para la población trans. Ese es el objetivo primario de este primer censo nacional. La base primaria que se utilizó para este censo fue la tarjeta Uruguay Social para Población Trans, que MIDE designa a la población trans. En Florida aproximadamente alrededor de 15 personas tienen la transferencia. La idea es que también la tarjeta es una primera aproximación a este censo. También entendemos que hay personas trans que no han accedido a la tarjeta. Bueno, un poco era también tener contacto con el colectivo organizado de acá de Florida, que ellos también se conocen. Y bueno, tratar de dar a conocer la situación de la persona para realizar el censo. Es la primera vez que se está realizando con esto de mejorar las políticas en relación a las personas trans, teniendo en cuenta que generalmente las personas trans se caracterizan por tener una situación de vulnerabilidad. No, 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 no.